Bueno, a ver, les platico ahorita a lo que va a ser el eje principal. Prácticamente lo que vamos a ver allá en el ingreso, van a ser un par de grandes toldos. El primero de ellos es el acceso de toda la gente que ya viene registrada con sus pulseras previamente checadas en el sitio de coordenada y en donde ya se hizo el cruce de pulsera y boleto, es decir, que las pulseras están activas. Entonces vamos a tener dos opciones. La gente que ya viene con su pulsera activa entra directamente a la zona donde va a estar policía, protección civil y demás, las primeras revisiones, para que ingresen directamente al festival. La gente que por alguna razón no tuvo tiempo de poder registrar sus pulseras en línea, vamos a tener una gran zona de registro para todos aquellos que no han hecho ese cruce. Ahí va a haber gente asistiéndolos para efectos de que la pulsera quede activa y puedan ingresar posteriormente a lo que es la zona del festival. Ahorita vamos a ver. Básicamente es el mismo ingreso del año pasado, pero con la variante esta del que va a ser la pulsera y el pre-registro, que la verdad de las cosas es que por tiempos y por rapidez recomendamos que lo hagan desde sus casas, en la comodidad de su hogar, desde el día que adquieren su pulsera, incluso hasta horas antes de que vean los festivales. Repito, si no tienen su pulsera pre-registrada, aquí lo vamos a hacer con ustedes. ¿Cuánto tiempo llevaría estar aquí? Bueno, vamos a tener, debe de haber unas 20, 25 personas atendiendo. Obviamente se genera una hora pico que nosotros estimamos hacer entre las 3 y media y 6 y media de la tarde. ¿Cuánto nos tardemos? Pues bueno, dependerá de la cantidad de gente que llegue siempre a registrarse. La idea de esto es que invitemos como medios, como organizadores, a que la gente lo haga desde su casa para evitar que la fila sea, pues digamos, un tema tortuoso para la gente que mueve una lista necesaria. Aprovechando que estamos aquí en este punto, este es uno de los cuatro escenarios. Este es un escenario secundario, este escenario es el escenario agave. No hay accesos por Mariano Otero, eso es importante que nos ayuden a transmitirlo, porque de repente sucede que mucha gente pensando en Transloma, pues, piensa que tiene dos accesos, como Juan de Cierto, pero para efectos del festival, todo el acceso es por López Mateos. ¿A qué hora abren puertas? Las puertas se deben de estar abriendo a las 12 del día aproximadamente. ¿El estacionamiento, va a haber estacionamiento? Va a haber estacionamiento disponible, no es operado por nosotros directamente, pero bueno, va a haber ahí cierta cantidad de cajones de estacionamiento disponibles, y lo más importante es lo que nos rodea, ¿no? Centros comerciales y demás para efectos de utilizar posibilidades que existen en Plaza del Sol, que puedan existir en Expo, en la plaza que está aquí al ladito, pero bueno, lo más importante, transporte público, Uber y demás que podamos utilizar para evitar ahí que se genere... ¿No hay ningún cierre de vienes? ¿Perdón? ¿No hay ningún cierre de vienes? El de aquí interno, no estoy muy seguro, te repito, no lo vamos a operar nosotros, pero deberá andar rondando los 100 pesos aproximadamente, por todo el día. Y con la capacidad limitada que sabemos que tiene, que no es suficiente para todos, pero repito, la principal ventaja es la ubicación en donde estamos, y no necesitarlos, más bien no es necesario que la gente llegue en su automóvil, no va a ser mucho más cómodo si llegan en cualquier tipo de transporte. ¿Recordame un poco lo que no pueden ingresar? Pues lo que no pueden ingresar es cámaras profesionales, objetos que puedan ser utilizados como proyectiles, alimentos y bebidas, por supuesto que tampoco, aquí dentro va a haber, vamos a proporcionar ese servicio, tráiganse ropa cómoda, mochilas, obviamente se les van a revisar las mochilas, pero pues pueden traer ahí como cosas de uso personal, pero siempre pensando en temas que no vayan a afectar a la seguridad, porque seguramente se los vamos a tener que retirar. Para aguas y ese tipo de cosas, no solemos dejar ingresar en este tipo de ventas. ¿La oferta de 7,4 mil personas? Vamos a esperar al menos 25 mil personas, ahorita, ahora mismo estamos en los 22 mil aproximadamente, más lo que se sume entre hoy y el fin de semana. ¿Ya se aplicó la fase 4? No, es importante eso, entramos en fase 4 el día sábado, entonces todavía tenemos disponibilidad en fase 3, hoy jueves, mañana viernes, hasta el cierre de lo que es el sistema, y a partir del sábado los boletos estarán en fase 4. Fase 4, en términos prácticos, son $904 pesos en el acceso general. Y muy importante también, abrimos la taquilla ya aquí en Trasloma, como taquilla primaria del evento, está abierta desde el lunes, y si se quieren ahorrar el tema del cargo por servicio, aquí lo podemos hacer directamente en taquilla, cualquier otro sistema, ya es internet, vía telefónica, genera cargos. Para el reembolso, ¿cuántos van a estar atendiendo aquí? ¿Reembolso del ID? Ok, hay dos opciones, va a estar habilitada efectivamente a la salida del festival, en el mismo portal en donde se van a registrar el ID coordenada, se van a hacer ahí los reembolsos correspondientes para la gente que así lo solicite. Yo no lo recomendaría, vamos a tener 3 o 4 días, prácticamente toda la semana posterior, el sistema abierto, para la gente que solicite su reembolso, lo pueda hacer en línea, y sin ningún problema se le abona la cantidad del remanente que quede en la pulsera, a la cuenta con la que pagó, en este caso, digamos el depósito, el abono que haya hecho en ese sentido. ¿Sobre aspectos técnicos de producción y de producción? Pues bueno, técnicos de producción, prácticamente a diferencia de nuestro pasado, vamos a estar operando con cuatro escenarios, dos escenarios principales, en esta ocasión no son escenarios que estén juntos, no son gemelos, son totalmente independientes, ¿por qué? porque el festival está creciendo prácticamente un 35% aproximadamente, porque es la asistencia de público, y bueno, esto nos hace buscar una mejor distribución de todos los asistentes, mayor comodidad, y al mismo tiempo crece la oferta de talento, la cantidad de participantes, al tener cuatro escenarios en funciones, van a estar operando uno principal y un secundario al mismo tiempo, y se van a estar alternando, de tal forma que la gente tenga opción para desplazarse, y ahora sí que elegir lo que mejor les convenga, ¿no? ¿Cuántas personas están trabajando? personas ahora mismo deben estar trabajando unas 300 personas, entre staff, obviamente proveedores, patrocinadores, toda la gente que tiene que ver con el montaje, y bueno, ya el día del evento, yo pienso que estar en un salario grande, en un salario de la ciudad, y para que la gente te dé una idea, si lo podemos medir, la infraestructura en trae, ¿cuántas ruedas ahora estamos? Ay, qué buena pregunta, como han estado llegando, ahora sí que escalonadamente, yo estaría estimando la cantidad de equipos, en unos equipos de audio y sonido, proveedores y activaciones, yo pienso que unos 40, 60 camiones aproximadamente, pero a diferencia de otros shows, es que llegan, se van, descargan, y bueno, el área es demasiado amplio, como para tener ahí todo cuantificado, en esos aspectos, en relación a shows, la tenemos así como todo cuantificado. Oye, sin decir, es 22 mil, vamos en 22 mil vendidos, o en, en el total de emisión, boleto emitido por ahora, son 22 mil participantes, más o menos eso, necesitamos, pensando llegar a 25 mil. pensamos en que llegan los 25 mil, ya no hay más acceso, o se sigue, no, 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 si hay más acceso, o sea, en realidad tenemos boletos disponibles, para el que quiera venir, como es un evento general, realmente, pues, las capacidades están, están acotadas por nosotros mismos, y el número 25 mil, es la estimación, que estamos nosotros haciendo, en base a la proyección, que llevamos, obviamente, la preparación, de todas las necesidades, para recibir esa partida de género, pero, podemos recibir eso. ¿El precio de las bebidas, porque no hay en la página, esa información? Yo pienso, sí, yo creo que el día, entre hoy y mañana, estaremos subiendo, ahí a la página, los precios oficiales, el tema de cerveza, alimento, para que hagan sus estimados, y digan, bueno, pues, me quiero, me pienso gastar 300 pesos, 500 pesos, y más o menos, puedan ahí, este, hacer, digamos, el presupuesto de consumo, que lo vayan a tener. ¿Hay manejo de efectivo adentro? No hay manejo de efectivo, de eso se trata, la idea de coordenada, precisamente, que además de ser, el acceso al festival, es decir, el acceso, no lo marca el boleto, lo marca la pulsera, y al mismo tiempo, funciona como método de pago, dentro del festival. Si le pongo menos, si se me acaba. Hay puntos de recarga, hay puntos de recarga, este, les podemos compartir, para los que no tengan, el, un mapa muy sencillo, un gráfico, de lo que es todo el festival, y ahí vienen marcados, puntos de carga, obviamente, todo esto va a estar señalizado, apenas estamos ahorita, en el proceso de montaje, pero bueno, la idea es que, esto agilice muchísimo la venta, la gente no tenga que hacer filas, y de ahí también la recomendación, de tratar de cargar, la pulsera, con el saldo que vayamos a estimar, pensando en evitar, ahí estar haciendo filas, para efectos de recargar saldo, o del rembol, o del rembol. ¿Hay mínimo para las recargas? No hay mínimo, ahora sí que, lo que cada uno nos queramos, nos queramos gastar, y pues bueno, la idea de esto, es hacerlo mucho más cómodo, y mucho más rápido, y sobre todo, eficientar, y mejorar la experiencia del público, en términos, en lo que se refiere, de, el tema de compra de alimentos, bebidas, merchandising, el tema del mercadillo, y por la exposición, de los escenarios, en otros festivales, ha habido, saturación, de ruido, del audio, que se cruza uno con el otro, en estas, en esta disposición que tienen, no se corre ese riesgo? No, porque justamente, uno de los escenarios principales, que es el que tenemos allá, que es el escenario indio, va a estar funcionando alternadamente, con el escenario de la arena, entonces vamos a tener actividad, de este lado, y actividad de aquel lado. El señor Jordi Puch, el director del festival, porque ya lo conocen, que están haciendo, haciendo todo. ¿De qué? Aquí, trabajando con todos los educados. Exacto. ¿Todo listo? Todo listo. Hacer jueves está bien todo, la verdad, ahorita hicimos un recorrido, el clima está rico, los servicios están más amplios, que el año pasado, y la parte de la pulsera, del cáncer, que la verdad es que está bastante, bastante pensada, y con muchos huesos de recarga, con switch que activar, si algo se cae, que no va a pasar. Pero creo que está todo bien, la verdad. Está todo bien. Todo en orden. ¿Ya tienen ubicados los puntos de recarga? Sí, ya están plasmados en el mapa, se los hacemos llegar, con muchísimo gusto, ya para que también nos ayuden ustedes, a comunicar esa parte, a subirlo a sus redes, a todos los sistemas de comunicación que tengamos disponibles, para que la gente se dé cuenta de lo que está ubicado. La página está en ya los centros de recarga, y va a haber mapas con ello, pero hay 11 puntos de recarga alrededor del evento. Acá, por ejemplo, en La Glorieta, hay uno grande, aquí subiendo hay otro, y hay 11 alrededor del evento. Entonces, volviendo al tema del sonido, pues, escenario principal, como escenario secundario, y hacemos el switcheo, escenario principal, escenario secundario. Entonces, no hay, no habrá vicios de, de sonido, ni mucho médico, y bueno, pues, eso nos hará que la gente esté, la voz alta. Sí, y suena un grande acá, y un chiquito acá, cuando, y luego suena el grande de acá, y el chiquito de acá. Agaves, y Bairubú, Indio, y Pilsen. ¡Gracias! 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 Esta zona va a ser de comida, food trucks, igual que el año pasado, una zona que se utilizó mucho como área de descanso, como área social, independientemente de todo el barco, pero aquí está concentrada la mayor cantidad de alimentos que va a ser la oferta de alimentos. ¿Cuántos? Entre 10 y 12. Además de puntos independientes para ventas cervezas. Y cargar aquí el celular y todo el trabajo. Sí. Y bueno, alguien preguntaba que si todo el grupo va a estar por aquí, pues este es un cruz importante, pero bueno, también tenemos aquí detrás de esta loma y digamos, yo lo llamaría el segundo grupo principal, el primero el ingreso, para estar en movimiento. Este de acá que nos lleva a esta loma. Ehhh... La vista y todo el borrowt === en toda pista, ¿a каждый qué? En todas partes? No, nunca. Sí, bueno... Así es, según. Que se vengan... Gracias. Gracias.